Es 1942, la maestra estadounidense Barbara Bowman lleva un año trabajando en Guatemala junto a cinco alumnos, siguiendo una filosofía y métodos innovadores. Los avances han sido tremendos, pero Bárbara piensa en regresar a casa. Entonces llega una propuesta, permanecer dos años más y en ese tiempo construir un colegio que continúe su visión educativa. Ella acepta. Han pasado 75 años y más de 5,400 estudiantes desde aquel experimento. Hoy, 1,620 alumnos forman parte de la cuarta generación del Colegio Americano de Guatemala, una comunidad diversa y multicultural que nutre al colegio de fuerza y talento. Sí, yo siento que el colegio es parte de uno y el colegio te convierte en la persona que vas a ser después y es parte de la persona que sos y es algo que no se va a ir nunca porque los recuerdos acá son excelentes y la gente y las amistades y todo no se olvida. Alrededor de 300 colaboradores, más 200 maestros locales y 100 personas expatriadas, quienes aportan como personal administrativo o profesores, hacen que día a día el colegio alcance la excelencia, mientras explora, desde su rol como laboratorio, el futuro de la educación para la comunidad del americano y para Guatemala. De verdad que es un orgullo poder estar celebrando los 75 años del colegio. Creo que hay que agradecerle a todas esas personas que día a día hacen que el colegio sea una realidad. Nos preparan para salir a tener un criterio. O sea, no es que nos drenen la información que ellos quieren, sino nos hacen ser analíticos y discernir la información necesaria para después tomar una decisión. Me da mucho orgullo también pertenecer al grupo de graduandos del colegio americano. Sin duda alguna, es un excelente colegio que nos ha formado muy bien y hay que celebrarlo. ¿Quién sabe si Miss Bowman reflexionaba en lo lejos que podían llegar sus ideas? O si solo pensaba en hacer lo correcto en el momento que vivía. Lo cierto es que antes de partir de vuelta a Boston dejó una chispa que miles de personas se han encargado de expandir y que no está ni cerca de apagarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!